Muy buenas tardes, así mismo estamos nosotros con el nuevo presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo, en este caso del PLRA, que quedó hoy como presidente Osvaldo Gómez, para que nos comente un poco los últimos detalles sobre toda la movida política que se viene dando desde esta mañana, la renuncia del intendente de esta ciudad, que bueno, debe ser aceptada o rechazada esta tarde en una sesión que iniciará a las 16 y 30 horas exactamente, y en estos momentos probablemente se están dando todas las negociaciones ya para decidir quién va a ser el que ocupe el lugar del intendente, eso se tendrá que elegir también entre los concejales si es que se acepta la renuncia. Vamos a hacerle al nuevo presidente de la Junta algunas consultas justamente sobre estos detalles. Concejal, entonces, esta tarde van a estar decidiendo si se acepta o no, ese es el paso legal a seguir. Sí, así establece la ley orgánica municipal, nosotros hemos recibido la renuncia indeclinable del señor intendente Abrino Ferrer, lógicamente al recibir yo como presidente de la Junta Municipal, debo convocar de forma urgente a todos mis colegas, pero entonces hemos decidido la ley 6 y 30 horas como le hemos convocado, entonces para tomar la decisión, dos decisiones muy importantes de la norma, primeramente si se acepta o no le renuncia el intendente municipal de la ciudad de San Lorenzo, y segundo punto, una vez así se acepta, entonces seguimos al segundo punto que es la designación de un nuevo intendente municipal electo entre los concejales de la ciudad de San Lorenzo. Si se dan así las cosas, ¿quiénes serían los principales candidatos a ser intendente? Y bueno, hay varios nombres que se están manejando, está el nombre del concejal de Ciudad de Quiñones, Efraín Franco y otros amigos quienes están ahí conversando, la verdad es una cuestión ya, una decisión de colegas, si se da, si se acepta la renuncia del intendente, seguimos al segundo punto, ¿verdad? No quiero ser irresponsable de decir fulano tal ni nada porque esto se decía ahí y mis colegas son los que van a ir votando. Otro tema importante, ayer generó mucha indignación los 100 millones de guaraníes que se iba a dedicar a una auditoría privada, ¿eso cómo quedó finalmente? Sí, nosotros ayer habíamos aprobado eso, después vinimos a revisar todas las carpetas, de hecho que lo habíamos hecho y era la que realmente dentro de las tres carpetas era la que correspondía, ¿verdad? Después a través de la prensa y otra gente nos comunicaron de que esa empresa tenía ciertas dudas, era una empresa dudosa, algunas cuestiones, la empresa no, quizá la persona quien firmó, y entonces hoy hemos decidido dejar de lado eso, no vamos a dar ni un solo guaraní a nadie para auditar, es un trabajo que nosotros lo vamos a hacer y lo estamos haciendo nuestros colegas, entonces hemos tomado esa decisión de no desangrar ni un solo guaraní al municipio de San Lorenzo. ¿Van a darle acceso a la auditoría a estas documentaciones entregadas por el intendente? Lógicamente sí, nosotros no estamos para apañar nada fuera del lugar acá, justamente hemos tomado una decisión de transparentar todo lo que hay que transparentar, de ver todos los puntos, ¿verdad? Y, lógicamente, la Contraloría en un aspecto siempre recibió los documentos de la Junta Municipal, de la Intendencia Municipal siempre, porque es la única forma que se pueda transferir el rollo y el tío, bueno, así es como establece la ley. Se ha dado cumplimiento a todos esos aspectos. Lógicamente hay una acción de inconstitucionalidad presentada por ellos, por eso ellos no podían venir en algún punto, pero la Junta ha tomado la decisión, ¿verdad?, entre los colegas, y eso lo vamos a plasmar en documentos como ya lo hemos hablado, la de dejar de lado esa acción y que realmente esto sea una institución más que transparente. Bueno, muchas gracias. Entonces, es lo que manifiesta ya justamente el nuevo presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo. Los últimos detalles esta tarde a las 16.30, entonces se acepta o no le renuncia de Albino Ferrer. Posteriormente se elegirá seguramente al nuevo intendente de esta ciudad, le darán acceso a Contraloría General de la República, a los documentos entregados por Albino Ferrer, como consecuencia de que ya decidieron dejar sin efecto esta auditoría privada que ayer habían decidido aprobar en la sesión justamente, y que iba a costar 100 millones de guaraníes, y que generó muchísima indignación ya a la tarde en los ciudadanos de San Lorenzo, que decían, no puede ser que además de toda la corrupción que ellos perciben que existen y de las denuncias, encima se tenga que pagar una auditoría privada, responde que la Contraloría General de la República lo pueda hacer. Es lo que podemos informarles desde este lugar. Compañeros, seguramente ya apenas inicie la sesión estaremos nuevamente en contacto. Así será, Flavia Borja, estaremos nuevamente en contacto más adelante, ya cuando se inicie esta sesión extraordinaria para la aprobación o la renuncia de Albino Ferrer como intendente de San Lorenzo y también la elección o no de su sucesor.